Clavó fuerte su mirada, como un león casó su presa Por el día es muy conocido, valen oro lo que pesa Como la gente de Villa, ejecuto y dejo huella Villa viene de Durango, Francisco fue Culiacán La historia de aquel guerrero, quien no la va a recordar Pancho Villa peleó el pueblo, Pancho Chima el Culiacán Dicen unos de la gente, otros dicen son sicarios Yo miré un comando armado, al frente iba el comandante La banda de los chimales, otra vez vuelve a mentarse R-Cuernos y Pecheras, también el Porto 50 Equipo muy necesario, para pelear en las guerras A contrario si a gobierno, brinco, ataco y dio pelea Una fría madrugada, llegan discretos del ancla Detienen al comandante, y a prisión pronto lo mandan Muy poco les duro el gusto, por la puerta él se escapa Fui gente de los menores, chapitos que dan la orden Villa, Juárez, Culiacán, siempre lo recordarán Francisco ese fue su nombre, y apodó Pancho Chimal